Para ti, Señor Cristo, te amo Acércame a ti, Señor Cristo, te amo Me entrego en adoración Vamos, pueblo, y dígale Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad Que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón Dirá tu corazón Palabras de verdad Que quieres escuchar Son sólo para ti, Señor Levantaré mi voz Y en adoración Mi corazón Mi corazón Y en adoración Palabras de verdad Que quieres escuchar Que quieres escuchar Esta noche Gracias, Jesús Al esposo Por lo que no sabe Pero no le voy a decir nada Porque yo siempre Se lo digo en la casa No, hoy le voy a Hoy le voy a decir adiós Que gracias Gracias a Dios Por el esposo que me dio Que gracias Porque como dice el pastor Hemos tenido varias pruebas Y Dios me lo ha mandado Nuevamente a mi hogar Y me lo ha mandado Renovado Ha sido algo Sobrenatural Lo que ha pasado Con la vida de mi esposo Ha tenido un cambio Al mil Y ojalá Que siempre sea así Y también hermanos Quiero darle gracias A todos ustedes Porque yo sé Que la carga Ha caído sobre La mayoría de ustedes Han estado orando Bien fuerte Por nosotros Nuestros pastores Y le doy Sinceramente Les doy las gracias Y le voy a decir A mi esposo Que lo amo Que bueno es el Señor Si es Creemos firmemente Que donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Y estas cosas Los amigos Que nos visitan No se preocupen Nos Hemos ido Acostumbrando Poco a poco Porque esto trae Lazo de compromiso No es fácil Estar acá al frente Y decirle a alguien ¿Verdad? Las palabras Que hay que decirle Por ahí se me escaparon Unos Pero ustedes ya Los conocen ¿Quiénes son? ¿Verdad? El próximo cumpleaños Me dijo ella Ahí voy a estar Diciéndole las palabras Más no sabe Que a ella Se las van a decir En el cumpleaños De ella Vamos a llamar Al esposo Para que se lo diga Damos gracias Al Señor Pues Porque Ya casi estamos listos Con el material De la escuela De discipulado Este jueves 3 Que es la primera semana Vamos a inaugurar Las clases Y vamos a Entregarles el material Así que por favor No se vaya a perder Ese día jueves Los que van a entrar A prediscipulado 1, 2 Primer nivel Discipulado Y segundo nivel Discipulado Si usted Tiene un compañero Un amigo Que no vino hoy Por algunas circunstancias Avísele que el jueves 3 A las 7 de la noche Estamos en este lugar Inaugurando las clases De la escuela bíblica De discipulado Las águilas El bus Vamos a tratar De moverlo Con mi hermano Roger Ya estuvimos Más o menos Platicándole El día jueves Vamos a tratar De mover el bus amarillo Desde la colonia Para que usted Llega a la colonia Y lo pueda tomar Y se venga Acá a la iglesia Así que Ese es un programa Muy especial Yo invito A todos los que Se inscribieron Se matricularon Que no vayan a faltar Órenle a Dios Para que usted Pueda terminar Ese discipulado Porque es De gran ayuda Para la vida De todos los que Hemos estudiado El discipulado Hoy escuchamos Una persona En una televisión En un canal En una iglesia enorme Y pudimos Discernirle Con mi esposa Son gente Muy famosas Pero La fama No es lo mismo Tener un conocimiento De Dios Y Las palabras De esta señora Prácticamente No dijo nada El no haber Aprovechado Una congregación De tres mil Personas Por lo menos Para decirle Dios les bendiga O algo Nada hermano Nada de nada Entonces podemos Ver que Que a veces Las personas Aman a Dios De diferentes formas Pero el conocimiento De la palabra Es el que trae libertad A la vida de nosotros Si usted no estudia La Biblia No va para ningún lado Porque la Biblia Es un rema Y ese rema Viene hacia la vida De nosotros Y trae un conocimiento Por lo tanto Es necesario Estudiar la palabra Porque si usted No la estudia Y le dicen Que busquemos Génesis Y usted empieza A buscarlo En el Nuevo Testamento No lo va a encontrar Entonces el discipulado Es para entrenarlo Y poderle dar Ciertas armas Que son necesarias En la vida De todo cristiano Así que vamos A bendecir la palabra Esta noche Cierre sus ojos Padre bueno Te doy gracias Hermoso Espíritu Santo Gracias por las vidas Que entraron Por esa puerta Esta noche Dios Con el propósito De un milagro Con el propósito Dios De una sanidad Con el propósito Padre Que tú tienes Con cada uno De nosotros Que es la salvación Padre Si alguien No ha entrado Contigo En esta puerta Esta noche Lo declaramos Dios Que tú lo inscribes En el libro De la vida Señor Y lo atamos Al plan De salvación Desde ya En el nombre De Jesús Profetizamos Que hay Noche de salvación Esta Dios Y te decimos Cristo Gracias Porque nos has visitado Gracias Señor Porque con propósitos Grandes Nos has traído Hasta este lugar Bendecimos tu nombre Y el pueblo Dios dice Damos gracias A los hermanos De Canal 70 Que esta noche Pues Dispusieron venir Al ministerio Lojín A grabarnos Para estar ya Formando parte De ellos Déjeme decirle Que esta es una nueva Empresa de televisión Por lo tanto Ya estamos Casi por obtener Nosotros la señal Me decía Mi hermano Israel Que posiblemente En este A finales O a principios De febrero Vamos a Tener la señal Para que podamos Conectarnos Esta señal Nos va a venir Pues con En unión Con el canal 62 Que esta en Baracoa Que es donde están Los programas De la iglesia Redimidos por su gracia Y exploradores Entonces necesitamos Como miembros De la iglesia Podernos conectar Para estar En la misma visión Que no le cuenten Allí Que estuvo excelente El programa Porque claro Si usted va a tener La señal Usted va a ver Lo que estamos Haciendo en la televisión Amén Así que cuando escuche Que VES TV Está pasando por ahí Usted diga Llame a los muchachos Dígale Conécteme ahí Por favor Yo quiero estar También conectado Con el espíritu De ahí En unión Con la visión De la iglesia Porque esa es la visión De la iglesia ¿Verdad? Que podamos estar Pendiente De los programas De la iglesia Hoy vamos a Desarrollar Un tema Muy importante Al encuentro Del corazón De sus hijos Dígaselo al hermano Al encuentro Del corazón De sus hijos Usted va a decir Pastor Hemos perdido Mucho El corazón De muchos hijos Si señor A lo largo De la vida De la historia De la familia Muchos hijos Se van de la casa Muchos padres Abandonan Sus casas Y este ha sido Un Un trabajo Fuerte Como ministerio Como congregación El poder Restaurar Las familias No quisiéramos Nosotros Que nadie De las familias De los hogares Que se integran En la ciudad De Puerto Cortés Podamos llegar A tener problemas Padres O hijos Así que Al encuentro Del corazón De sus hijos Vamos a abrir La Biblia En el libro De Malaquías Capítulo 4 Verso 6 Malaquías Capítulo 4 Verso 6 Mire que hermosa Esta palabra Cuando usted La vaya encontrando Me va diciendo Amén En este momento Están nuestros hijos En el Templo Nuevo Si usted se dio cuenta No Podemos Tenernos Aquí adentro Prácticamente Nuestra iglesia Tiene cuatro reuniones Este sábado Los niños Los pre-adolescentes Los jóvenes Y usted aquí adentro Que le parece Así que necesitamos Urgentemente Podernos Ir Y trasladarnos Al Templo Nuevo Para que estemos Un poco más cómodos Allá Ya tiene Malaquías 4 6 Como comienza El versículo Lo vamos a leer A la cuenta De 1 2 Y 3 El hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia quienes Hacia los padres No sea yo No sea que yo Venga Y hierra La tierra Con que Repitámoslo Nuevamente El hará Volver Vamos todos El hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea Que yo Venga Y hierra La tierra Con maldición Sabe el presente Y el futuro De la iglesia apostólica Y profética Es y se describe En términos De reconciliar Las familias Con Dios Y de reconciliar Las personas Unas con otros Al principio Le dije Que tremendo es Que tuviéramos Una sociedad Una familia Sana completamente Y que no tuviéramos Los problemas Que actualmente Podemos ver Cuantos jóvenes Están muriendo Hoy en día Fue impactante Leer hoy La muerte De una hija De un pastor De San Pedro Sula Una muchacha Universitaria Preparada Simplemente Porque otro joven Se le acercó Y no le pudo Quitar las cosas Le dispararon Y ahí quedó Esa muchacha Una vida Desperdiciada Satanás También ganando Terreno Porque necesitamos Volver nuevamente A los principios De Dios Necesitamos Rescatar El corazón Tanto de los padres Como el corazón De los hijos Esta fue una palabra Profética tremenda Con respecto Al profeta Malaquías Así que el futuro De nuestra iglesia Es primeramente Se describe en términos De reconciliar Las familias ¿Cuál es el elma De la iglesia? Restaurando Las familias Y sembrando La semilla De la palabra De Dios Llevamos Ocho años Y esta ha sido Nuestra labor Recuperar Las familias Porteñas Y así vamos A estar Alcanzando Muchos hogares De Puerto Cortés Para establecer El reino de Dios En esos hogares Porque lo único Que puede arreglar Este país Es que usted Y yo Nos levantemos Y podamos Alcanzar Otras almas Para Jesucristo Esas vidas Necesitadas Que muchas veces Usted puede ir Al par de alguien Y poder expresarle Unas cuantas palabras Mi hermano Y yo le voy a decir algo Así se hace la labor De evangelismo No espere Que programemos algo Simplemente Usted va Se sube Un autobús Y la persona Que lleva al lado Por favor Mi hermano Que le cuesta Decirle Dios me lo bendiga Y cuando se dicen Esas palabras Dios me lo bendiga Las cosas Cambian radicalmente En el momento Que usted las expresa Así que Lo profetizó También Juan el Bautista Estas mismas palabras Para donde En Lucas 1 17 Vamos a entrar Nuevo Testamento ¿Qué es lo que se dice? Gracias.